La hermana poco conocida de Mary Mendes que vende postres, no es su gemela. No es tan famosa como la presentadora de La Red, programa de Caracol Televisión, pero se le ha podido ver en varias publicaciones de Instagram de su familiar. La Samaria es una mujer muy reservada con su vida privada, y por eso no suele hablar mucho de ella. No obstante, sí comparte con sus seguidores momentos especiales que vive con sus seres amados. En sus publicaciones de redes sociales se ha podido ver a su hermana gemela, Annie, pero también a su hermana mayor. No obstante, Annie es más conocida porque utiliza su cuenta de TikTok para dar consejos de limpieza, con los que ha conseguido bastantes reproducciones. ¿Quién es la hermana de Mary Mendes que vende postres y es menos conocida? La familiar de la también empresaria, que se molestó con gente cercana que al parecer estaba dando información de su vida, se llama Rosie Mendes. Es la más reservada de las hermanas Méndez, pues no publica cosas de su vida privada. Las redes sociales que tiene están dedicadas a su emprendimiento de postres que lleva su mismo nombre. Mary Mendes contó en una publicación pasada que Rosie, casada con el mejor amigo de la presentadora, es repostera y hace tortas, cupcakes y más para eventos en Bogotá. En las siguientes publicaciones se pueden ver fotos de la hermana mayor de Mary Mendes.